A la orilla de un palmar Yo vi de una joven bella Su boquita de coral Sus ojitos dos estrellas Al pasar le pregunté Que quién estaba con ella Y me respondió llorando Solo vivo en el palmar Soy huerfanita No tengo padre Ni madre Ni un amigo Mira, este mural, bueno, todos me encantan, ¿verdad? Porque nos dice mucho. Pero bueno, ahora que ya muy pronto vamos a conmemorar este día Por favor, compártenos desde tu hacer Desde todo el tiempo que has estado en esto Que has sido parte de tu vida Que nos pudieras, por favor, compartir a todos Estas historias Tantas cosas que has tenido que comunicar Oye, Lolis, pero siempre pensamos como que las historias son ajenas, ¿no? Pero creo que todas hemos vivido un tema de violencia Yo creo En casa, de manera personal Y claro que me ha tocado conocer muchas historias Tristes, desgarradoras Y creo que a todos nos compete El eliminar la violencia contra las mujeres A todos No solamente a la autoridad No solamente a las mismas mujeres Que obviamente Porque se puede salir de esto Definitivamente Totalmente Sino también nosotros como madres Ya lo platicamos Sí Hace un ratito que llegamos al cafecito Y lo estábamos platicando Sí De cómo han cambiado tanto estas nuevas generaciones Que ellos piden como mucha libertad Como se visten y todo Y tú lo comentabas, Lolis Decías Es que los que tenemos que cambiar la perspectiva De cómo vemos las cosas Somos los adultos Somos los adultos, exactamente Exactamente Hombres y mujeres Sí, porque están en todo su derecho Como todos nos hemos sentido en ese derecho ¿No? De que no se nos violente Diciéndonos cómo vestirnos Cómo hablar Este Incluso Qué carrera quieres tú tomar O sea Que tengamos decisión propia Y alguna historia que nos quisieras tú compartir O más que una historia Tú cómo has vivido este sentimiento Porque a ti te toca comunicar siempre ¿Verdad Lila? Sí, sí, sí Y la verdad es que Pues debe moverte muchísimo Cuando se trata de una mujer Pues está hablando de ti Está hablando de tu mamá Está hablando de tu hija Claro, exactamente Está hablando de la abuela De nuestros ancestros De nuestro linaje ¿No? Y también, bueno Pues es no violencia Este A la mujer Pero también Los hombres se pueden sentir violentados Claro, porque Se les violenta a las chicas Existe también Y aparte también existe la violencia contra los hombres Eso no hay que negarlo Sí Sí Pero sabes que yo lo he vivido en diferentes perspectivas ¿No? O sea, cuando por ejemplo yo empezaba en noticias Sí Era una jovencita No estaba casada Pero jovencita O sea, jovencita Sí Estamos hablando de menos de 20 años Y entonces ves las cosas desde otra perspectiva Sí O sea, quieres comerte al mundo Y defiendes mucho Claro Que te respeten como mujer Tu independencia Tu individualidad Y después te conviertes en madre Y entonces las cosas cambian Sí Porque hay muchas historias que te pegan ¿Por qué? Porque estamos hablando de violencia contra las niñas, ¿no? Pequeñitas Sí, sí, sí Entonces lo sufres y lo vives Claro, porque como mujer Como madre somos Nos sentimos madres de todos los chicos Exacto De todas las chicas, ¿no? Así nos sentimos Porque hay una gran empatía Y finalmente Siendo madre o no siendo madre La violencia pues es algo que te lleva a otros O sea, a otros niveles, ¿no? Sí O sea, realmente como dices tú Te identificas entonces Ya también te quieres meter en estos movimientos Y cómo hacerle para realmente entender Cómo nosotros mismos con nuestros actos Con nuestras palabras Con lo que hacemos Violentamos Sí ¿Cómo entender todo eso? No, y sabes que de pronto también las mujeres Violentamos a otras mujeres Así es O sea, hemos escuchado mucho el tema de sororidad De acuerdo Pero a veces hay una falsa sororidad O a veces de pronto hay mujeres activistas Que se quitan el pañuelo para criticar a otra mujer Entonces es complicado, es complicado, la verdad Pero te digo, todo este asunto es un tema Que nos compete a toda la sociedad Tanto hombres como mujeres Y decirle a las mujeres Que con los que he platicado también Pues durante tantos años Es decir, se puede salir de la violencia Yo en alguna ocasión viví violencia Y me tocó en alguna ocasión también Como platicarlo, compartirlo Y de esta manera también ayudas Definitivamente Definitivamente O sea, que haya O sea, ayudas Y también te das cuenta Que esto sigue existiendo Sí Entonces, como tú decías hace un momentito Desde las mujeres Tenemos que ubicarnos Centrarnos Y con mucho amor Entender qué está pasando Y cómo nos estamos comunicando Hacia el resto de las mujeres Porque efectivamente De nosotros depende Sí, claro Y seguir protegiéndonos Y que haya esta sororidad Franca Exacto Sincera Abierta Abierta Amorosa Abierta Exactamente Real No hipócrita De pronto te ayudo De pronto también te critico Entonces, creo que nos compete también Esa labor de no ser hipócritas Y de ser sororas Pero bien Y seguramente tiene que ver Con este tema que siempre compartimos Que es el respeto Claro Claro Porque tú no sabes lo que está viviendo la otra Tú no sabes lo que está viviendo el otro No se sabe realmente Porque aunque todos sentimos igual Porque a nadie nos gusta que nos violentan A nadie nos gusta que nos digan Cosas que nos lastimen Pues también desde ahí Pues yo creo que tiene que ver Totalmente con el respeto Y ser empático Muy empático Yo creo que esa es la empatía Es lo que necesitamos Como seres humanos No solamente como mujeres No tratar de ser empáticos Para tratar de entender al otro Qué maravilla estar aquí Esta foto que veo De cómo se realiza un mural De cómo pues armaba sus andamios Porque yo creo que en ese entonces No había andamios que pudieras rentar, ¿verdad? Entonces armamos sus andamios Y todos tenían que coordinarse Y así se empezaban los trazos Y el boceteo Porque así se llama Se empiezan a bocetear lo que será un mural Y me recuerda un pasado Pues como un poco bohemio hip que yo tuve Cuando estudié en el taller de experimentación plástica De la Casa de la Cultura Y pues así nos organizábamos, ¿no? Así nos organizábamos Para hacer ciertos murales O para salir Pues a bocetear también O a tomar algunas fotografías Para después hacerlas en ejercicios Ahí en el taller Yo podía subirme al metro Con mi lienzo O sea, ahorita sería imposible Porque está asinado Pero yo me subía Con mi lienzo fresco Y regresaba hasta mi casa Utilizaba el metro Tenía unos cuantos meses De haberse aperturado Imagínense Qué maravilla De norte a sur Mi querida Lila Mujeres hermosas Mujeres auroras Exactamente Las mujeres somos la columna vertebral de esta sociedad Imagínate, ven, nada más estamos paradas así Simbólicamente sobre nuestro maravilloso país Tan precioso, tan lleno de cultura Y de muchas mujeres De mujeres amorosas De mujeres creadoras Inteligentes Qué maravilla Talentosas Inspiradoras Inspiradoras Exactamente Protectoras De nada más A ver, yo me hubiera para allá Me he estado Michoacán Por acá debe de estar Michoacán Ay, qué lindo, ¿verdad? Sí Es una sensación bien linda Es una sensación bien bonita ver Sí Ver a nuestro lindo México Sí Y cómo cada cultura tiene lo suyo Y también las mujeres Como de cada cultura son diferentes Se visten diferente Cocinan diferente Tienen cosas diferentes Educan diferente Educan diferente Qué belleza Querida Lila, pues muchísimas gracias por aceptar estar en nuestro programa El Barrio Arte e Historia Ha sido muy lindo Tú siempre nos recibes Ay En las entrevistas para promover siempre nuestros conciertos, nuestras actividades Y aparte, ¿sabes algo? Que me gusta mucho cómo nos has entrevistado Cómo nos Cómo me entrevistas Parece ser como que te Como que me conocieras de mucho tiempo Porque haces preguntas puntuales, lindas, con contenido Entonces quiero que sepas que me encantaría tu programa Y ha sido muy lindo Ha sido muy lindo que tú nos arropes siempre para promover lo que hacemos Así que, pues ahora sí que me encantaría que nos compartas lo que tú quieras De tu trayectoria, de tu camino, de lo que has venido haciendo Y luego también de todo esto, porque eres una mujer muy inquieta Con muchas capacidades Híjole, qué difícil, les digo Porque siempre me toca como estar de aquel lado donde yo pregunto Y así, y a veces cuando te toca al revés como que Pues qué te puedo decir Ha sido un largo camino de una carrera que De inicio se los digo Yo jamás me imaginé dedicarme a esto Porque cuando yo estudié comunicación Me enfoqué más en el tema de recursos humanos Porque aparte me gusta dar cursos Y me gusta ese tema, ¿no? Pero luego por aras del destino de la vida Me llevó a un casting Así empecé Un casting Yo era una niña de menos de 20 años Y fui a un casting Y resulta que en ese casting quedé Y ahí fue donde empezó O sea, ese casting Y me quedé en un programa En donde anunciaba La programación de Cablevisión O sea, imagínate Lo hacía grabado Y ahí empezó todo O sea, empezó en nada Y era grabado Y así fue haciendo mis pirinos Hasta que después Lo primero que hice realmente fue eso Y después me fui a radio Muchos años Y después de radio Fue que vino el noticiero O sea, y de hecho Mi primera incursión en noticias fue Pues, en esta casa En esta casa ¡Qué maravilla! Y este Entonces, ¿cuántos años tienes más o menos? En todos Ups ¿Qué será? Yo creo que unos, no sé Más de 26, 27 años, ¿no? Yo inicié muy niña Vamos a decirlo así Porque era una niña Pero creo que es una carrera que me ha llenado de muchas satisfacciones, Luis Porque, pues, he estado prácticamente en todos los canales, en todos los noticieros No, pues, es una gran carrera Sinceramente es una gran carrera En varias situaciones de radio también He hecho noticias, he hecho programas de revista, he hecho radio musical también ¡Ay, qué lindo! Y, pues, me ha tocado de todo O sea, me ha tocado coberturas electorales Me han tocado sucesos difíciles y complicados de la ciudad Me ha tocado cubrir eventos lindos Y me ha tocado lo bueno, lo malo, lo triste, lo feliz Y hasta ahorita lo sigo haciendo Todavía tengo ese pequeño espacio En donde ustedes son invitadas para, pues, platicarle a la gente, al público Muchas gracias No, hombre, Lila, qué bárbara Pues, o sea, se dice fácil, ¿verdad? Porque haces un recorrido como en poquitos minutos Pero, la verdad, estoy imaginando lo que ha de haber implicado El que tú hicieras todo esto Como muchas personas, ¿verdad? Pero, qué lindo tenerte cerca Y que conozcamos un poquito de todo lo que tú haces Y todo lo que está por venir también, ¿no? Porque, ahorita, ¿qué estás haciendo? Aparte de lo que ya nos comentaste Es una locura Oye, hiciste una locura más Una locura más Excelente ¿Sabes que yo soy de esas mujeres que, de pronto, me atrevo mucho A hacer cosas completamente diferentes? Y justo hace nueve años que yo salí de televisión Que ya hice yo lo último de noticias Después de casi 20 años Decidí empezar a estudiar otra carrera Primero me metí a cursos y me certifique como health coach Y coach en cambio de hábitos Y empecé a ver todo este tema de la nutrición y del bienestar Hasta que dije, a ver, aquí estamos jugando O sea, ya métete a estudiar bien la carrera Entonces, empecé a estudiar nutrición Terminé la carrera de nutrición Ya tengo tiempo con mi consultorio Ya estoy en la consulta privada Y sigo haciendo cursos Me certifique como nutrióloga funcional Y luego después hice otra certificación para nutrición clínica Y ahí la llevo, ahí la llevo Felicidades Y de pronto, este año, me agarró la loquera Y en agosto empecé a estudiar Medicina Ahora sí que te puedo decir que es la locura más grande que he cometido Pero ya estoy por terminar el primer semestre y estoy feliz Estoy segura de que estás feliz Y después dirás, esta fue una de las locuras Porque que sigan llegando estas locuras Porque inspiran a otros más, inspira la vida Y aparte tienes vida Bueno, y aparte de todo esto, eres mamá Sí ¿Verdad? Sí, soy mamá Y sabes que mi hija, pues se ha estado acompañándome en todo este trayecto Y en todas estas locuras de la vida Pero justamente ahora que tiene 15 años la Romina Es cuando digo, bueno, ya está un poquito más independiente Ya, digo, se ando pegadito obviamente porque está en plena adolescencia Claro Pero ya siento yo que tengo un poquito más de tiempo Y eso que siempre quise estudiar, que era medicina Lo estás realizando Lo estoy realizando A los cuarenta y córrele Felicidades, Lila Qué maravilla Mi admiración De verdad Porque eres una mujer bien preparada Gracias Bien comprometida Me encanta De verdad que muchísimas gracias Porque pues aportas a nuestro programa Aportas a la comunidad Aportas a las mujeres Inspiras a hombres y mujeres Muchísimas gracias Es que nunca es tarde Luego por ahí me preguntaban Estaban en una reunión, ¿no? En otro curso Y luego me preguntaba una señora más o menos de mi edad Que me decía, oye, es que yo siempre quise estudiar psicología Pues que estás esperando Yo a los cuarenta y casi seis estoy estudiando medicina Nunca es tarde para poder lograr tus sueños Que no pienses que porque tienes cierta edad no vas a lograr algo, ¿no? Hombre, el tiempo se pasa, mira, así, volando Pues, ella es Lila Cortés Muchísimas, muchísimas gracias Gracias a ti, Loli Siempre es un placer poder platicar contigo Y qué maravilla Además está aquí Estamos aquí tomando a Meme Agüita Loli su café Vengan, vengan porque está bonito La ciudad está bonita Sí, vengan Oye, Lila, y entonces ¿Te acuerdas que habíamos platicado Que cuando íbamos a cantar? Sí En este tema de que vamos a estar conmemorando en estos próximos días Y estar en esta sala que está completísima como que... Bueno, a mí me hace pensar muchas cosas Y como conectar muchas cosas Que tiene que ver pues con la mujer O sea, este tema de las castas que llama muchísimo la atención Sí Fíjate que viéndolo así Obviamente esto nos habla de Pues de las diferentes mezclas Si se puede decir raciales o étnicas Sí Sin embargo, si lo traducimos un poquito al tema de la mujer Dolores Sí Podríamos incluso decir que a lo largo de la historia Las mujeres formamos una casta Como mujeres Hemos sido catalogadas como una casta Incluso una casta a veces inferior En cuestiones de todo De nuestros derechos Del tema laboral Incluso en el esquema de los roles familiares Siempre subyugadas Siempre subordinadas Siempre en segundo lugar Hasta hace poco Se acaban de celebrar Apenas 70 años El voto de la mujer Así es Este, 70 años En el contexto histórico Eso fue ayer Exactamente O sea Y realmente El hecho de que se nos haya ubicado En una casta Per se Considerada Subordinada o inferior Este Pues Tendríamos que ver que desde ahí nace la lucha por la igualdad Por la paridad Por la inclusión Por la no discriminación Por el derecho a hacer y a pensar y a existir y a decir Entonces Pues Es Este espacio de una casta Yo no quiero ser una casta considerada ciudadano de segunda Exactamente Y la lucha por esa igualdad y esa paridad Ha sido una lucha muy costosa Muy costosa Y que tenemos que seguir luchando por esto Platicar, permear, compartir con el resto de las mujeres ¿Por qué? Pues simplemente es una cuestión de dignidad Fíjate Ahora que lo mencionas Tenemos que ser honestas Sí Y reconocer también nuestras propias Flaquezas Y nuestros propios egoísmos Porque Somos mujeres Pero somos humanos Y como seres humanos Obviamente tenemos Muchas cuestiones que no son necesariamente virtuosas Sí Envidia Celos Eh Competencia Desleal Y Ahora que se habla tanto de esta lucha de las mujeres La sororidad Esa hermandad entre las mujeres Es algo en lo que se tiene que trabajar Porque sería muy absurdo Pues es muy absurdo Pensar Que todas las mujeres somos siempre solidarias con las demás mujeres En algunos casos sí En otros de dientes para afuera y en otros de plano no, ¿verdad? Sí Entonces yo sí creo que tenemos que trabajar en decir, a ver, al final del día el hecho de ser mujer nos clasifica a todas Exactamente Pero si entre nosotras no hacemos un frente común hacia afuera, pero también una hermandad sólida hacia adentro Pues va a ser una lucha muy ardua, muy larga y a lo mejor en muchos aspectos una derrota per se Entonces tendríamos que empezar a ser más leales entre nosotras Veo estas imágenes y verdaderamente veo que en todas y cada una de ellas es la dualidad de la pareja Está siempre la mujer cuya existencia parece depender exclusivamente de que haya un hombre en su vida Lo cual no es malo Y el hombre tenía bien marcado, ¿no? El tema de ser el que guiaba a la familia O el proveedor O el que imponía las... Aquí está uno proveyendo el alimento y ella preparándolo Pero ahora que las mujeres nos enfrentamos tanto a la necesidad imperiosa de abrazar a veces nuestra individualidad Y a veces tener que convertirnos en madres y proveedoras No sé... No sé dónde cabría en esta colección de castas la mujer del siglo XXI Una mujer sola Una mujer que trabaja y al mismo tiempo lleva a sus hijos consigo La mujer que lleva pantalones La mujer que no necesita al varón exclusivamente a un lado O que ya no es una relación de codependencia Sino de simple hacerse compañía o de acompañamiento a lo largo de la vida Porque también ha cambiado la forma en que los hombres nos ven a nosotras las mujeres Y como nosotros vemos a los hombres No sé si dentro de poco en estas pinturas tan hermosas habrá parejas del mismo sexo No sé si habrá mujeres madres solteras No sé si habrá todos los tipos de nuevas fórmulas familiares que existen Porque aunque todas estas colecciones es un viaje a través de los años No solamente a través de las mezclas étnicas Pues algún día Algún día habrá que complementar esta colección Con como este esquema familiar ha cambiado Porque ya no es nada más el tema de la mezcla racial Sino también la mezcla de ideas De convicciones De aspiraciones en la vida De identidad De orientación sexual Ahora las mezclas van mucho más allá que solamente la mezcla racial Y eso por supuesto Abre toda una gama y un abanico de castas distintos Perfumada de magnolia Rosada de margenita La veredita sonríe cuando su piel la acaricia Y las cúpulas se ríen y las ventanas se agitan Cuando por esa vereda su fina estampa pasea Fina estampa Caballero, caballero de fina estampa Un lucero que no sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero, y en tu andaranda reluce la acera Al andaranda ¡Qué lindo, Susy! Ya que vamos a platicar en este lugar En este lugar tan lindo, mira El agüita que va como las mujeres Las mujeres vamos por todos lados Vamos dejando amor Vamos dando nuestra experiencia Vamos comunicándonos Querida Susy Pues se llegó ese momento En donde queremos conocer un poco más de ti Porque la verdad es que tú eres un ícono en la comunicación Has hecho una gran carrera Has estado en lugares En los lugares que tú has querido estar Entonces por favor compártenos lo que tú quieras Bueno, Lolita que te puedo decir Mi amor por la comunicación Yo creo que es algo innato Me cuentan en mi familia que yo empecé a hablar bien Pronunciar bien, muy chiquita Uno de mis primeros deseos de regalo de navidad Fue pedir un diccionario Aprendí a leer también muy chiquita Entonces yo quería un diccionario Porque me gustaban muchísimo las palabras Yo creo que yo soy como una El significado Sí Y la variedad El vocabulario en sí Hace cuenta que creo que yo que soy como la gente Que es muy matemática Y que tiene una pasión por los números A mí me pasa con las palabras y las letras Entonces yo buscaba palabras Y luego inventaba o me hacía de algún pretexto Para sacar una conversación en la que pudiera estrenar La palabra Esa palabra Entonces, eso desde chiquita me gustó mucho Luego me regalaron una grabadorcita que había en los setentas Una grabadorcita Panasonic De esas así de cassette Y hacía yo programas de radio con mis hermanitos Con mis vecinos Que lindo Y los grabábamos Y luego los poníamos Decíamos barbaridad y media Pero como todavía se hacen en los meninos Pero nos divertíamos mucho haciendo eso Y yo me acuerdo que yo tenía la iniciativa de hacer eso Luego entró a estudiar comunicación Ya, eso lo hago toda mi carrera Me daba cuenta que se me facilitaban ciertas materias Y se me dificultaban mucho otras Por ejemplo, todas las ciencias exactas Química, física, matemáticas, cálculo, álgebra Bueno, las pasaba así de panzazo Pero lo que fuera taller de redacción, composición literaria Expresión verbal, literatura Esas se me daban como un postre Las gozaban, cero faltas en esas materias y todo Entonces me di cuenta que por ahí era Y entré a comunicación, también me gustó muchísimo Me tocó una generación muy nutrida y muy creativa y muy exitosa Estuvo Adal Ramón, Renan Moreno, Pepe Quintero, Paco Barragán Había muchísima gente y no quiero dejar fuera a nadie Pero era una generación muy rica Pues todos ellos conocidos y exitosos Edwin Tijerina, que es un gran guionista Bueno, mucha gente que ha tenido una labor muy destacada Cada uno en su área Fotografía, guionismo, teatro, radio, mucho Y a mí me tocó pues la parte de la tele y del radio también Pero yo me di cuenta después porque la vida de aquí no se sale uno sin su raspón Pero cuando tuve mis tropiezos, mis tristezas, mis pérdidas, mis golpes en la vida Yo me daba cuenta que cuando entraba a una cabina de radio O cuando entraba a un estudio de tele y me daban el conteo y me decían Q, el mundo desaparecía y yo estaba en el mundo de la comunicación Entonces esos espacios me hacían sentirme viva, me hacían sentirme útil Me hacían también sentirme realizada y feliz Entonces yo me casé con eso Qué belleza, Susi, porque finalmente desde muy pequeña Tú supiste qué querías hacer porque lo procuraste, ¿no? Y entonces resulta en algo en lo que eres excelente Y como tú dices, me olvido del mundo y entro a mi mundo para compartirme, para comunicar Y sí lo haces de una manera muy especial, ¿eh? Sabía que, sabía, en realidad no sabía si eso era lo que quería hacer No era tanto como que haber propiamente descubierto mi vocación Decía, ah, esto me quiero dedicarme No, 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 pero era un gusto ¿Sabes qué era? Era una sensación de bienestar Sí Haciendo eso Entonces empecé a asociar y dije, ¿por qué me siento tan bien cuando estoy haciendo esto? Hasta que, hasta que me di cuenta que me sentía feliz, me sentía realizada, me sentía segura Te sentías tú, Susi Me sentía yo Entonces, más, dije, primero supe que me sentía bien y luego decidí que eso es lo que quería hacer Porque ¿quién no quiere hacer algo en lo que se siente? Exactamente, entonces esto es una inspiración para todas las personas que están viendo el programa, Susi Es una inspiración escucharte porque entonces tú lograste hacer Haz lo que te gusta Exacto Y lo que te sientes bien haciendo porque es como cuando dices, de aquí soy De aquí soy Exactamente, de aquí soy, aquí me siento muy bien Sí, una vez les dije a unos alumnos, perdón, que me aleje a unos alumnos, como les dije, oigan, imagínense que un día desapareciera, todo el dinero del mundo no existe, ya no existe Y tienes que hacer algo y te van a dar lo que necesitas para vivir, no hablo de un comunismo, pero vamos a suponer que ya no existe un esquema económico De nada más trabajo, trabajo ¿Qué te gustaría hacer si lo hicieras por el mismo pedazo de pan que lo hace cualquier persona? Bueno, pues el que tiene vocación para ser médico, pues será medicina, nosotros estaríamos haciendo lo nuestro, a lo mejor tú estarías cantando y haciendo, no sé Pero empiezas a tener que encontrar tu lugar, ya no tanto movido por la necesidad, sino movido por tu identidad Exactamente, movido por tu identidad, y eso es lo que tenemos que reconectar y recuperar, porque se nos olvida Cuando yo he ido al programa, que me has entrevistado Susi, cuando Ale me dice, oye, vamos a tener una entrevista con Susi Yo me super emociono, porque tienes una manera muy linda de entrevistar, muy natural, muy conectada Susi Gracias Y me encanta, porque sacas lo mejor de mí, poniéndome tú el ejemplo, porque tú das el corazón Y tus entrevistas son muy lindas, porque son reales, tocan el alma, tocan el corazón Y entonces tú me pones a platicar de lo que a mí me gusta Y aparte eres un encanto, porque parece como que me conocieras de muchos años Entonces hablas de lo que yo hago, de la canción, lo que significa el comunicarme a través de la canción Entonces la verdad es que es una maravilla tenerte aquí con nosotros en el programa Ahora se está muy de moda el tema de la empatía Sí Y la empatía es una conexión, es empatar Sí Si el otro no viene en la misma vibra, no puedes empatar No hay entendimiento Ajá, por ejemplo, yo te decía que no con todo el mundo tengo el mismo resultado de las entrevistas Porque para poder lograr esa empatía necesito sentir que la otra persona, la persona a la que estoy entrevistando Viene también con el corazón en la mano Viene también decir, yo de aquí soy, lo que estoy haciendo es en lo que creo Es lo que me gusta, es lo que me da mi identidad O es en donde pongo el sello de mi identidad Y entonces captas esa energía que está vibrando bien alto, bien alto No todo el mundo es así, como bien dices Muchas personas se ven obligadas por necesidad, por presión económica Por confusión también Por confusión Estar en situaciones en donde no se sienten del todo a sus anchas O realizados o satisfechos Y eso también lo proyectan Exactamente Entonces, cuando me toca entrevistar a alguien como tú En donde veo Que sé que eso lo harías aunque tuvieras que parar en una esquina Y que a lo mejor has ganado mucho Y en algunas ocasiones a lo mejor nada Pero lo haces con las mismas ganas Aunque te estén pagando una millonada o te estén pagando tres cacaugates ¿Por qué? ¿Qué ganamos, Susi? Lo que platicábamos hace rato Logramos hacer lo que nosotros necesitamos hacer Porque lo que nos gusta hacer es compartirnos Porque nosotros creemos fielmente, Susi Que a través de lo que hacemos Inspiramos y lo que nosotros queremos Porque tenemos esa necesidad De que el otro se sienta inspirado Para que así seamos muchos inspirados Y logremos hacer lo que nos gusta Y es una suerte Y es una bendición Ser capaz que en el pequeñito espacio de tiempo Que dura una vida humana Y nuestra etapa productiva Sobre todo en el contexto del espacio Y del universo Claro Es menos que un parpadeo Sí Encontrar tu propósito Sí Saber para qué naciste Saber a qué viniste Y saber encontrar los dones Que la naturaleza o Dios o el universo te dio Para que los des Así es O sea, es una bendición Es una gran bendición El estar perdido es no saber eso Exacto Porque puedes estar sentado en un cerro de millones En una montaña de amantes Y sentirte perdido Exactamente Qué lindura que hacemos Y que encontramos Lo que amamos Y en donde vibramos Mi querida Susy Sí Esa es una maravilla Así que a mí me encanta De veras Y te quiero agradecer Profundamente Que hayas aceptado Estar en el programa Pero que agradeces Ay hermosa Yo no sé Que les agradezco a ustedes La verdad es que Me dieron una tarde maravillosa Este día de otoño Tan bellísimo En este lugar Que tenía un buen rato No venir Y me estaba perdiendo de algo Dolores Ya hemos cantado juntas Y gracias por hacerme cantar Este es el corrido Del caballo blanco Que un día domingo Feliz arrancará Y va con la mira De llegar al norte Habiendo salido De Guadalajara Su noble jinete Le soltó la rienda Le quitó la silla Y se fue a puro pelo Cruzó como rayo Tierras nayaritas Entre cerros verdes Cielo azul del cielo Mi querida Susi Mi querida Susi Muchas gracias Que tarde tan hermosa Divertida Me ha llevado los ojos Como de tempestad Tan negros y con brillos Que me hicieron voltear Volví con esos ojos Y me dije al pensar Es mi amor Es mi reina Es su majestad Es la hermana del mar Era ella Que llenaría mis zapatos Y mis sueños Ella como son las cosas Pero a veces el destino Cambia de camino Y su ánimo vacío Me llena de amor Volví con esos ojos Y me dije al pensar Es mi reina Es su majestad Es la hermana del mar Era ella Quien llenaría mis zapatos Y mis sueños Ella Era ella Quien llenaría mis zapatos Y mis sueños Ella Volví con esos ojos Y me dije al pensar Es mi reina Es su majestad Es la hermana del mar Era ella Quien llenaría mis zapatos Y mis sueños Ella como son las cosas Pero a veces el destino Cambia de camino Y mi ánimo vacío Se llena de amor Volví con esos ojos Y me dije al pensar Es mi reina Es su majestad Soberana del mar Es su majestad Es su majestad Es su majestad